Dime una cosa, ¿por qué estás aquí? Anoche vi un video. Había una niña atrapada en un pozo. En cuanto terminó, mi teléfono sonó. La voz dijo... Siete días. Algo está pasando. Algo maligno. Tienen siete días. Debe significar algo. Esta marca en tu mano es la marca del diablo. ¡Golias! Nadie puede recibirme. ¡Por la gracia, el Espíritu Santo! ¡Que el Señor te salve! ¡Golias! ¡Que Dios nos ayude!